Aten Capital, les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, un nuevo micro de Aten Capital y estamos convocando desde un principio a movilizarse en solidaridad con el pueblo palestino. ¿No es cierto, Laura? Así es. El jueves, mañana, a las 18 horas, en el Monumento San Martín, vamos a estar convocándonos varios sectores, además de Aten Capital, en solidaridad justamente con el pueblo palestino, un pueblo que es totalmente oprimido y vive hace ya mucho tiempo la opresión por Israel, el Estado de Genocida de Israel. Así que convocamos a todos y a todas a estar 18 horas en el Monumento San Martín. Vi que convocaba la APDH y la Cátedra Libre de Estudios Palestinos. Exactamente, así que estaremos con ellos. Y también había una convocatoria por los compañeros procesados. Así es. En el mismo lugar y a la misma hora, el jueves, mañana, vamos a estar también manifestándonos contra la criminalización de la protesta que viene, digamos, enmarcada ya en otras actividades que ha convocado Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, muchas gracias, Laurita. Entonces, el jueves marchamos y el sábado vamos todos a la Asamblea de Memoria y Balance. Exactamente, todos en Chosmalal, el sábado 11 de noviembre. Bueno, un abrazo a los compañeros de la provincia. Asamblea de Memoria y Balance, 11 de noviembre en Chosmalal. Vamos a defender la democracia sindical y las finanzas que nos arrebató la conducción provincial de Aten. Comunicate con nosotras para viajar. Aten Capital en lucha. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.